Regidor, pues acaban de hacerse unos cambios apenas el lunes en materia de seguridad en el sitio de la Villa, donde eres regidor. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, lo que el día de hoy estamos haciendo en Villa de Álvarez es un tema que lo estamos acordando en la mesa de la seguridad que hay en el estado de Colima. La presidenta nos expuso la situación y el cabildo ha tomado la decisión y el respaldo de apoyar al capitán de Fragato Inocencio Cusman de la Peña para que sea nuestro nuevo director. Todo esto en un consenso por la seguridad de los villarbalenses y para mejorar y bajar los índices que están sacudiendo nuestra ciudad el día de hoy. Entonces yo creo que es un consenso bueno, sobre todo estrategias que se vienen a sumar en pro de la seguridad de nuestro municipio. Es positivo. Ya platicaron con él, ya les presentó un plan de trabajo, cómo contener todo, pero realmente todo esto que está pasando. Mira, él va llegando ahorita, él va llegando en el momento en que él se presenta ahorita a la estrategia. También respeto la secrecía que hay en este tema de seguridad y lo respetamos totalmente. Pero va a contar con todo el respaldo de todo el cabildo villarbalense para que pueda desempeñar su trabajo. El personal administrativo se queda en la seguridad pública de Villa de Álvarez. Entonces yo creo que viene a ser y viene a sumar en el tema de seguridad porque es una mesa de seguridad a nivel estatal donde hay personas ya de la Marina, de la Armada de México, de otras instituciones de seguridad que están conformando esta mesa. Entonces vienen a sumar y es bueno para nosotros villarbalenses. Desde tu punto de vista, ¿qué se tiene que hacer que se tiene que reforzar? Mira, ahí yo respeto la estrategia de seguridad que traen, pero yo siento que sería una policía de proximidad totalmente que hay que respetar. Hay que ver qué es el planteamiento que nos va a hacer el capitán de Faragata Inocencio para las cuestiones de seguridad de Villa de Álvarez. En su momento se las vamos a dar a conocer. También respetar que por la secrecía y por la situación que está viviendo el Estado, muchas de las estrategias no se pueden decir públicamente. Entonces eso hay que respetarlo por la cuestión de seguridad. Entonces yo aquí le abono a que va a tener todo el respaldo del cabildo villarbalense, de la presidenta municipal, de todo el personal de administrativo del ayuntamiento para poder desempeñar su trabajo. ¿Qué llamándole eso a la gente? La gente, ¿hay una psicosis en lo general? Que confíen en las instituciones, que confíen en el ayuntamiento, en la seguridad pública del municipio, que somos el primer toque que da la persona. Entonces yo los invito a que tengan la confianza, que sí, que hay que cuidarnos. No sé, hay momentos difíciles, hay hechos que están siendo pues un poquito complicados, pero que nos cuidemos, que nos respaldemos ahorita por el momento para que podamos salir adelante. ¿Por otra parte, acciones que estés impulsando desde el cabildo? Bueno, mira, traemos el tema del desarrollo rural. Vamos a empezar la campaña de brusal y tuberculosis aquí en el municipio de Villa de Álvarez la próxima semana. Espero poder arrancar el próximo lunes ya en el Miscuate. Vamos a platicar con la presidenta a ver si nos puede acompañar. Traemos también la remodelación de las tumbas históricas del Panteón Municipal de Villa de Álvarez. Y traemos por ahí el tema de turismo, de poder hacer varias estrategias de turismo aquí en Villa de Álvarez. Es un turismo local, es un turismo que queremos emprender aquí en Villa de Álvarez con la directora Cindy Baca. Estamos también trabajando el tema de poder financiar chicos y pequeñas empresas en Villa de Álvarez. En la cuestión del desarrollo económico, que es la parte que presido en la comisión del cabildo municipal, que son desarrollo económico, turismo y desarrollo rural. Estamos trabajando y lo vamos a hacer por el bien de ruido. ¿Qué tanto les ha afectado esta sequía en el campo alato ganadero? Sí nos afecta, la verdad está un poco crítica. Y la cuestión del agua es un tema delicado. Yo creo que tendremos que tomar medidas muy drásticas para la cuestión del agua. Sobre todo la tecnificación del agua en el campo para poderlo hacer rendir un poquito más. Y las medidas que vamos a empezar a hacer, porque vamos a instalar el Comité de Desarrollo Mural Sustentable en Villa de Álvarez. Y yo creo que en su momento, en la siguiente semana, también se lo estamos dando a conocer con la presidenta municipal. Gracias, Regido. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!